En el vídeo de hoy vamos a resolver un problema, el cual voy a dejar el enunciado por aquí abajo, en el que nos dicen que sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo, por lo que vamos a comenzar dibujando un triángulo rectángulo. En este caso, el ángulo recto del triángulo es este de aquí, por lo que sabemos que la hipotenusa es el lado contrario a dicho ángulo, es decir, esta de aquí, la vamos a llamar H. Pues nos dicen que sobre dicha hipotenusa podemos construir un cuadrado, lo vamos a poner, un cuadrado, lo vamos a hacer un poco más grande, podemos construir un cuadrado, de esta manera, cuya área es 65 metros al cuadrado. Vale, además también nos están diciendo que los catetos del triángulo, sabemos que uno mide 3 metros más que el otro, por lo que si este de aquí mide X metros, este de aquí va a medir X más 3 metros. Y nos piden en dicho problema que hallemos el área del triángulo, es decir, tenemos que hallar el área de este triángulo que tenemos aquí. Pues bien, ¿cómo vamos a resolver este problema que nos ha quedado? Pues lo primero que nos fijamos es en el dato que nos están dando. Nos dicen que el área del cuadrado es 65 metros cuadrados. ¿Cómo es el área de un cuadrado? Área de un cuadrado es igual a lado por lado. En este caso, como el cuadrado está formado sobre la hipotenusa del triángulo, sabemos que todos los lados del cuadrado van a medir lo mismo. Van a medir lo que mide la hipotenusa. Por tanto, el área del cuadrado es igual a hipotenusa por hipotenusa, que es lo mismo que poner la hipotenusa al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado. Bien, ¿qué más datos nos está dando? Bueno, y el área del cuadrado que mide 65. Que no se nos olvide. La hipotenusa al cuadrado es igual a 65. ¿Vale? ¿Qué más datos nos está dando el problema? Pues que si un cateto mide 3 metros más que el otro, pues sabemos que uno va a medir x y el otro x más 3. Como estamos con un triángulo rectángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras, el cual nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Es decir, x al cuadrado más x más 3 al cuadrado. ¿Vale? ¿Qué tenemos ahora aquí? Que podemos ver que es un buen dato. Pues que tenemos que la h al cuadrado es igual a 65. Entonces podemos sustituirla aquí, que también tenemos h al cuadrado. Esta h al cuadrado la vamos a cambiar por 65. La cambiamos y nos queda que tendremos que resolver esta ecuación de segundo grado que tenemos aquí. Nos va a quedar 65 igual a x al cuadrado más, y ahora tenemos una identidad notable de la forma a más b al cuadrado, que es igual al cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, más 2 por el primero y por el segundo. Aplicando la fórmula en nuestro caso, tenemos x al cuadrado más 3 al cuadrado, que es 9, más 2 por x y por 3, que es 6x. ¿Vale? Aquí tenemos 2x al cuadrado más 6x menos 9 menos 65, que es menos 56, igual a 0. Si dividimos entre 2 para simplificar los cálculos, nos queda x al cuadrado más 3 por x menos 28, igual a 0. Vamos a resolver la ecuación del segundo grado y nos queda que la x es igual a menos 3 más menos 3 al cuadrado, que son 9 menos 4, por 1 y por 28. Todo ello dividido entre 2. ¿Vale? Por menos 28, perdón, 28 por 4, lo ponemos en la calculadora ya directamente, y nos queda 9 menos 4 por menos 28, que nos da, menos 3 más menos, que nos da 121, dividido entre 2. La raíz de 121, la conocemos, y es igual a 11. Por lo que vamos a poner directamente 11. Nos quedan dos soluciones. x1 igual a menos 3 más 11 entre 2, es decir, menos 3 más 11, 8, entre 2, 4, y x2 es igual a menos 3 menos 11, entre 2, menos 14, entre 2, menos 7. Como en el problema que estamos resolviendo, la x hace referencia a un lado de un triángulo, un lado no puede ser un número negativo, por lo que descartamos esta solución, y nos quedamos con que x es igual a 4, por lo que este lado del triángulo mide 4 metros, y por tanto, el otro lado, que es x más 3, es igual a 4 más 3, que son 7 metros. Ahora ya, para terminar de resolver dicho ejercicio, lo único que tendremos que hacer es, hallar el área, el triángulo. ¿Cómo es el área, el área de un triángulo? Triángulo. Pues el área de un triángulo es, base por altura, dividido entre 2. ¿Cuál es la base? La base es x más 3. ¿Cuál es la altura? Pues la altura es x, pero como ya hemos calculado el valor de la x, nos queda que la base es 7, por la altura, que son 4, dividido entre 2. Es decir, 28 entre 2, que son 14 metros al cuadrado. Y con esto, habríamos hallado el área del triángulo rectángulo que nos pedían, que es de 14 metros al cuadrado. Y ya habríamos terminado de resolver el problema del vídeo de hoy.